Llevan mascarilla y se respira mejor. Es verdad, y no te miento, que arriesgándome salí desde muy lejos de aquí, burlando el confinamiento. He venido de muy lejos, aunque el lugar me lo callo, al lomo de mi caballo para tirarte los quejos. He amarrado mi corcel. Está todo ventilado. Ya las manos me he lavado y me he puesto el hidroger. ¡Ea, pues bella señora, concederme vuestro amor! Os lo pido, por favor, desde hace casi una hora. Y doña Inés, callad, por Dios, caballero, porque es público y notorio que aunque vos seáis el tenorio, la salud es lo primero. Con todo lo que se ha dicho, yo prefiero no arriesgar, no me quiero contagiar, pues a mí me da miedo el bicho. Conteneos por caridad, comportaos con elegancia y mantened la distancia. Es por la seguridad. Que este año no habrá romance, se rompe la tradición y habrá mejor ocasión con la vacuna al alcance. Marchad, pues, vos, la vereda y no vayáis muy despacio. Estad en vuestro palacio antes del toque de queda. Malos tiempos corren hoy para encuentros y reuniones. Huyamos de los follones y ya con esto me voy. Ya me despido, señores. Agradezco su atención y deseo de corazón que vengan tiempos mejores.